Hola, soy María Hernández, psicóloga deportiva, y en mi sección hablaremos de los distintos factores psicológicos que influyen en el deporte, de las variables también que influyen en el rendimiento de los deportistas, tendremos escuelas de padres, en fin, un montón de cosas que espero que os gusten y que os sirvan de ayuda. ¡Nos vemos!